Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Brustos de gracia por ti, arriba, arriba Ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Et soy bast dinero, soy bast dinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Ba-ba-ba-ba ba-ba, ba-ba-ba ba-ba Ba-ba-ba ba-ba Para la bamba, para la bamba, el ciclocito de puertos de gracia, una poca de gracia pa' mi patilla y arriba y arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Oh, por esta que gracia pa' mi patilla y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Gracias por ver el video.